Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Nasus, ¿vale? Una guía muy completa, me ha llevado bastante tiempo hacerla, así que agradezco de corazón el tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo. También deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para aquella gente que se haya quedado pillada en un elo, esté bajando divisiones o no sepa qué es lo que hace mal y etc. Así que si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord y mi Instagram. Es más, os aconsejo que me sigáis en Instagram, os agradecería el apoyo. Y pues nada más, deciros también que en la descripción tenéis el link de G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos, exactamente esos que veis ahí, ¿vale? Son complementos vitamínicos en forma de gominola, así que los aconsejo mucho, son para gamers, yo los tomo y me van bien. Así que nada chicos, vamos a darle. Vale, vamos a ir con las habilidades de Nasus, ¿vale? Antes de ir con los combos voy a explicaros todas las habilidades de Nasus, para quien no sepa jugar con él o similar. Empecemos con la capacidad de devorador de almas. Nasus tiene un 24% de robo de vida, de vida adicional. Esto significa que cuanta más vida máxima tenga, más robo de vida tiene, ni más ni menos, ¿vale? A la hora de dar básicos o tirar habilidades, como la Q por ejemplo, pues se cura. ¿Veis que es una cosa verdecita? Pues se cura. Ni más ni menos. Va a ir con la Q, golpe absorbente. El siguiente ataque de Nasus inflige 110 de daño físico. Esto depende también del nivel y el ADE que tengáis. Pensad que soy nivel 18 ahora mismo, así que... Al igual que la regenación, el robo de vida, pues también es menor. Pero bueno, dicho esto, asesinar a un enemigo con este ataque aumenta permanentemente tu daño en 3, ¿vale? Que llega hasta 12 contra campeones. Súbitos grandes y monstruos gigantes de la jungla. O sea, sé. Con la Q, tú las hiteas. Tú la hiteas a un minio, imagínate que esto es un minio, le queda poca vida y justo le tira a la Q y lo matas con esa propia Q. Entonces, aquí veis que daño adicional actual pondría un 3 de ser un minio normal. Si es un minio, un canon, por ejemplo, un minio tanque, que son los minio grande, como se les llama. Pues entonces ese también te da un poco más de cargas. Al igual que los ward también te dan cargas, que es algo que la gente no sabe. Si veis un ward y lo queréis romper, intentad agitarlo con la Q porque conseguís cargas. Al igual que monstruos de jungla, monstruos épicos, que os dan más cargas incluso épicos como heraldos, varones o dragones, ¿vale? Dicho esto, Nasus es muy defensivo y con las Qs vas consiguiendo, vas farmeando con la Q todo lo que puedas. Llega un momento en el que tienes tantas cargas de la Q en la que tú metes una Q y le haces al campeón. ¡Pum! Y le metes una hostia flipante. Además la Q llega a tener muy poco CD. Vamos con la W, marchitar, ¿vale? Nasus hace envejecer a un campeón. Tiene todo este rango que veis. Lo que lo ralentiza un 35%, ¿vale? Que aumenta hasta un 95% durante 5 segundos. Es un huevo. La ralentización esta es bestial. Se mueve súper lento el enemigo. Su velocidad de ataque también se reduce un 50% de la ralentización. Esto, la W, no se utiliza solo para ralentizar al enemigo, sino también para ralentizar su velocidad de ataque. Si hay una AC que le está dando muchas hostias, te dale casi de primera la W para que esas hostias las dé mucho más lentos. Y entonces veis que salen aquí con una especie de abejitas o lo que coño sea esto, ¿no? Pues entonces el enemigo ahí está súper ralentizado y ataca muy lento. Luego está el fuego espiritual. Nasus enciende una llama espiritual que inflige 215 de daño mágico. Esta va por la escala AD, AP que digan, ¿vale? Daño mágico. Esto en cambio va por daño AD. Dicho esto, los enemigos en la zona pierden 45% de su armadura, que esto es muy importante, ¿vale? Por eso la es bastante más importante de lo que la gente se cree. Y recibe 215 de daño mágico a lo largo de 5 segundos. El daño de la E no es tan contundente, a no ser que vayas con un Nasus AP, cosa que no se suele hacer. Se suele ir tanque. A no ser que vayas con un AP, esta habilidad tampoco es que sea tan importante en cuanto a daño. Lo importante es que bajas un 45% de la armadura del enemigo. Tú tiras la E, por ejemplo, aquí. Das al enemigo y entonces su armadura baja un 45%, ¿vale? Y además la E dura bastante. Ya no es el daño que haga porque tú lo pones y todo lo que esté dentro veis que van saliendo 43 de año, 43 de año, 43 de año, 43 de año. No es el daño que haga la habilidad en sí, sino la reducción de armadura, que eso se nota un huevo. Porque gracias a eso, entonces, a la hora de... Si tú le tiras el combo entero, entonces le metes unas hostias flipantes porque le ha bajado la armadura muchísimo. Y entonces tu daño de la Q, que es daño AD, hace mucho más daño, ¿vale? Y luego vamos con la R, furia de las arenas. La tormenta de arena imbuye de poder a Nasus durante 15 segundos. De forma que aumenta en un... Bueno, en 600 su vida máxima, ¿vale? Su vida máxima aumenta muchísimo su barra verde. Y en 70 su armadura y resistencia mágica. O sea, sé que tanto la armadura como la resistencia mágica aumentan muchísimo. O sea, sé que contra daño AP y contra daño AD, la ulti es la hostia. O la ulti se utiliza, sobre todo, además de para aguantar más, porque tiene más vida. También para que te metan en menos hostias. Para que las hostias te dolan menos. Ya sea por habilidades o por básicos. Mientras ruge la tormenta, infliges un 5%, dependiendo de la AP que tengas y tal. De la vida máxima de los enemigos cercanos, como daño mágico, por segundo. Si el enemigo es muy tanque, más daño le haces, ¿vale? Ni más ni menos. 240 de daño máximo por segundo. Y el enfoimiento de golpe absorbente, o sea, es la Q, se reduce un 50%. O sea, sé que la Q, si ahora mismo tienes un 2,97%, pues se reduce a la mitad. Que es un huevo, que es nada. Al final, uno con algo. Llega un momento en el que metes Q y Q y otra Q. Imagínate que la Q tiene muchísimas cargas. Por eso mismo, Nasus es un personaje de Let's Game. Nasus al principio no hace mucho, solo farmea, farmea, farmea. Y luego en Let's Game mete unas hostias flipantes. Porque a la torre, además, le puede meter la Q también luego. Si tienes 300 cargas, le metes un pedazo de hostia a la torre que flipas. Y la R, pues es tan simple como esto, ¿vale? Tú tiras la R, se embulle. Y los enemigos que estén dentro del círculo, ¿veis que le van saliendo 50 de daño? Pues eso es el daño que le va haciendo por la tormenta esta que va rugiendo. ¿Qué pasa? Que cuando tengáis, cuando uséis la ulti, además de que tenéis más vida máxima, aguantáis más y tal, aprovechad el tema de la Q. Porque tenéis la Q mucho antes. Entonces, estáis tirando Qs de continuo y llega un momento en el que el enemigo es que no puede contigo. Y si encima, gracias a eso, le ralentizas y le bajas la armadura de la E, pues le sigues dando de hostias y le hacen mucho más daño aún. Gracias a que, ya sabéis que, la E baja la armadura. Y estas son las habilidades de Nasus, ni más ni menos. Vale, vamos con el primer combo y el más sencillo de Nasus, que es el simple hecho de cancelación de animación, ¿vale? Si tú das un básico y rápidamente tiras la Q, haces cancelación de animación. Por lo que ganas una milésimas de segundo. En vez de hacer una Q básico, es mejor hacer un básico Q. Muchas veces, incluso antes de tirar un básico, si veis que estás a melee del campeón, intenta darle con un básico y luego rápidamente la Q. Porque así, digamos que ganas una milésima de segundo. Pasa una tontería, pero oye, un básico de gratis que se lleva. En vez de una Q, pues se lleva un básico y una Q. Ese es como más sencillo, ¿vale? Es más que nada. Además, esto os ayuda mucho a la hora de farmear. Imaginaos que tenéis dos minions al lado. Tenéis un minion y el otro están a nada. Les quedan uno de vida. Y quieres farmearte a los dos a la vez. Evidentemente, con una Q puede farmearte al otro y el otro se te muere. Puedes hacer básico a uno y como hay cancelación de animación, das el básico a uno y le tiras la Q al otro. Y entonces es como que te puedes llegar a farmear a los dos. Os lo digo porque con Asus suele pasar mucho en línea. Es muy importante. Vamos a ir con otro combo, ¿vale? Es bastante simple. Es el típico combo que se hace para hacer trade en línea, ¿vale? Cuando tú vas a un enemigo, le metes la W para ralentizarle. Rápidamente le metes la E porque ya sabéis que la E va haciendo daño. Y baja la armadura, que es muy importante. Baja la armadura del enemigo y entonces tu básico y tus Q hace más daño. Entonces hacéis el combo que os he dicho al principio. Hacéis básico Q para cancelación de animación y luego pues todos los básicos que podáis dar mientras esté la E puesta. Porque así aprovecháis que la B baja la armadura y que la E va haciendo daño. Pues cuanto más básico le de, pues casi que mejor. Ni más ni menos. Luego está este combo que es muy interesante, ¿vale? Que es utilizar la W y ya sabéis que cuando lanza la W, él canaliza, ¿vale? Es como que alza el brazo y le mete la ralentización y canaliza, ¿no? Veis una barrita azul ahora, ahí, justo abajo, una barrita azul que canaliza. Pues esa barrita la puedes cancelar con el flash. Justo te tiras la W al enemigo, haces rápidamente el flash y ese canalizado es como que lo cancelas. Y si activas rápidamente la Q, justo cuando haces el flash, lanza la Q al movimiento instantáneamente. Esto es más que nada para hacer un trade muy, muy, muy rápido al enemigo. En 0, ¿cómo le ha metido la W y el flash Q? En menos de un segundo, ¿vale? Bueno, en un segundo incluso menos. Es un pequeño combo. Os aconsejo que lo practiquéis en herramientas prácticas. En cuanto lo hagáis dos o tres veces, decís, vale, ya sé. Ya sé cómo se hace. Pasa una tendría, pero en fase de líneas o contra, o si te gankean o algo, pues es bastante efectivo. Si viene tu jungla a gankearte, por ejemplo. Luego este es otro combo que es muy interesante porque poca gente lo sabe, ¿vale? Que es el tema de cancelación de animación de la Q por parte del flash. Que es, tú tiras la E, ya sabéis que con la E haces el daño al objetivo y le baja la armadura. Como le ha bajado la armadura, tu siguiente Q le va a hacer más daño. Entonces, si a lo mejor imaginaos que lo estáis los dos a muy bajo de vida y tú justo estás contra ese campeón y hay otro campeón enemigo al lado y te va a reventar el ordo. Si quieres matar a ese y pirarte rápidamente, podéis hacer el combo S. Tiras la E y ya sabéis que a la hora de tirar la E podéis tirar la Q y es como que se hace, no una cancelación de animación, pero es como que la E tampoco tarda tanto en hacerla. Mientras levanta el báculo o lo que coño tenga, la mierda esta, tira la E y rápidamente lanza la Q. ¿Qué pasa? Que la Q la hace instantáneamente, ¿vale? Porque es como una especie de básico, pero más rápida. Entonces, tú justo al lanzar la Q, cuando justo vaya a dar la Q, haces el flash. Y como veis aquí es que lo hace en un momento. Hace el flash, pero la Q ya la ha dado, ¿vale? No sé si me entendéis. Es bastante, este combo es muy raro, ¿vale? Pero es más que nada para esas circunstancias, ¿no? En las que estás casi muerto tal o tienes que hacer eso. En plan, porque la Q, esa Q, gracias a la reducción de armadura de la E, le hace mucho más efecto. Y a lo mejor te terminas curando más, te renta mucho más o intentas, o incluso puedes llegar a matar a ese campeón sin tu morir. Y con el flash, pues ya te escapas. Vamos con este otro combo, ¿vale? Que es para cancelar la animación de la propia R de Nasus, ¿vale? A la hora de usar la R, como veréis, hay una barra azul que también es una canalización. Se pone ahí a gritar y entonces, pues, hay una barra azul, se canaliza y ya está. No es que dure mucho, pero ¿qué pasa? Que la podéis cancelar con el flash. Si rápidamente lanzas la ult y el flash, es como que ruge y pum, y ya tiene la ult y puesta, ¿vale? Y entonces ya estás pegado al enemigo, rápidamente tiras la E para bajar la armadura y la haciendo daño, y la W para que se mantenga todo el tiempo que puedas dentro de la E. Y entonces ya le tiras la Q y de las básicos. O incluso entre, en este combo, entre la W y la Q podéis dar un básico Q. Podéis hacerlo de la cancelación de animación. Pero bueno, cuando tenéis al Nasus con la R, es más importante dar toda la Q que puedas. Incluso antes que dar un básico Q, mete una Q. Porque tienes tan poco CD, porque ya sabéis que baja el CD de la Q un 50%, como hemos leído antes. Entonces llega un momento en el que estás Q, 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 casi de continuo. Así que cuando tienes la R, no suele reventar del todo dar un básico Q. Pero sí que es verdad que, bueno, pues, hace cancelación de animación. Pero en cuanto podáis, metéis la Q. Y luego ya sí, pues, si queréis, hacéis un básico Q. Pero siempre que podáis, tirad la Q. Este es un combo de la triple cancelación de Nasus. Es un poco raro y yo al menos no la suelo usar mucho. Se suele usar en línea porque es meter las tres habilidades de Nasus junto con el Flash en 0, ¿vale? Esto es muy raro y esto muy pocos Nasus lo hacen. Es tirar la E, rápidamente la W, el Flash y la Q. En plan, en 0, tira tres habilidades de una, pum, junto con el Flash. Y ya sabéis que gracias al Flash, hace la cancelación de la canalización propia de la W. Así que al cancelar esa animación, tiras la Q en 0, después del Flash. Así que, bueno, este combo no está del todo mal. Está bien que lo sepáis, pero vamos, tampoco es que sea un combo aquí de la hostia. Yo no lo suelo usar muchas veces, así que. Pero bueno, aquí os van... Hay combos que a lo mejor os quedéis en plan, ah, que Nasus tiene combos, ¿qué cojones? Pues sí, hay combos un poco raros, como este por ejemplo, que es el combo de la triple animación, se llama con Nasus, ¿vale? Así es como se le maximiza las habilidades a Nasus en el meta actual, la R siempre que podéis, al nivel 6, al nivel 9 y al nivel 16. Se le maximiza la Q y de ahí la W y por último la E. La Q es el principal daño de Nasus, la Q es lo más importantito que tiene, 100%. Luego la W está bien por el tema del CC que le metes y la E es más que nada para pusear o incluso para pokear. Pero vamos, aún así lo más importante es la Q y luego la W, el CC ese que tiene es bastante importante. Aún así ya sabéis, al nivel 1 a la Q, al nivel 2 se suele subir la E, sobre todo por si no llegas a la gitar a algún minio o quieres pokear en early game. Y luego ya la W, sin más. Y en cuanto al tema de los summoners, ¿vale? Se le suele jugar con Flash y Fantasmal por el hecho de que, como os he dicho, no tiene movilidad, no tiene deslices y tal. Entonces te pillas el Fantasmal y entonces corre que flipas y no se te japa a nadie porque entre Flash y el Fantasmal, pues. O también, si quieres mantener un control de líneas y no fallar ningún minio ni tal y intentar farmear todo lo que puedas y acumular ante la Q, pues Flash y Teleport, ¿vale? O si no, también puedes tirar por Flash y Prender si vas con un Nasus más agresivo o depende de la circunstancia, ¿vale? De la situación. Por así se suele jugar en Meta Actual con Flash y Fantasmal o Flash y Teleport. Vamos a ir con las runas más utilizadas de Nasus en Meta Actual, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido porque son tres tipos de runas diferentes. Por una parte tenemos precisión, pies veloces, ¿vale? Que es más que nada para tener sustain en línea, ¿vale? Si crees que vas a estar un poco jodido en línea o si te van a pokear y quieres jugar defensivo, que con Asus se suele jugar defensivo porque ya sabéis que lo más importante es ir a las acumulaciones de la Q. En early se juega defensivo y luego ya mid-game y let-game pues metes unas hostias flipantes, ¿vale? Lo importante es acumulaciones de la Q. Pues esto, digamos, que lo vas cargando y cuando das un minion a un campeón y tal te curas. Entonces, resumiendo, sustain, 100%. Además de que también te da velocidad en movimiento al darle el golpetazo de pie veloces. Así que se agradece bastante. Luego triunfo, ¿vale? Asesinar o asistir te da un poquito de oro y te resta una vida. Perfecto sobre todo en teamfights. Leyenda tenacidad. Esto es muy importante con Asus, ¿vale? Porque en Asus el CC es lo que más le jode. Es un personaje que apenas tiene movilidad, puede ralentizar y tal, tiene CC. Pero no se mueve muy rápido, que digamos, el personaje. Así que esto lo que hace es disminuir todo tipo de CC del enemigo. Ralentizaciones, stuns, polimorfias, cederas, cambia forma, etcétera, etcétera. Y luego en estas de aquí, la que más me suelo pillar es su último esfuerzo, ¿vale? Porque infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras está por debajo del 60%. Y el máximo con el 30%. O sea, cuando tienes muy poca vida es cuando más daño haces. Y en Asus es perfecto dándose la vuelta, metiéndote un Aku y curándose un montón, no lo siguiente, ¿vale? Por eso mismo, con Asus es muy bueno darle la vuelta a la tortilla, como digo yo, ¿vale? Que es, te van a matar y pa, y de repente le revientas el orto. Literal. Y luego en las secundarias, ¿vale? Se suele pillar en valor. Fuerzas renovadas, tras recibir daño a un campeón enemigo te curas, ¿vale? Esto está muy bien, sobre todo en fases líneas. Para contra aquellos campeones que te pokeen. Como yo que sé, si te sale un team y te empieza a pokear, pues esta runa está bastante bien. Y luego en quebrantable, obtienes más tenacidad y resistencia a la realentización. Además, la tenacidad, ya os comenté, lo que hace es lo mismo que esta, ¿vale? Contra el CC, pero encima esta te da más resistencia aún a la realentización. Lo cual está rota, no lo siguiente. Así que es verdad que os podéis poner esta para tener más vida máxima. Esta por si os van a fukusar mucho. Esta para curarte más con la pasiva y la Q. Pero bajo mi opinión, estas dos a mí me gustan bastante. Y luego las chiquititas, velocidad habilidades, cuanto antes tengas la Q mejor, porque antes farmeas. Y antes haces daño, porque luego el daño de Nasus, el potente, es Q4QQQQ todo el rato. Y luego armadura y armadura, a no ser que en el equipo enemigo tu enemigo sea un AP. Que entonces te puede pillar una resistencia mágica, si hay mucha pena el equipo enemigo 2. Pero se suele pillar armadura. Por otro lado tenemos esta página de runas, ¿vale? Que son de valor y vas con garras del inmortal, tú estás peleando y a los 4 segundos cuando das un básico a un campeón te otorga, pues haces más daño, cuanto más vida máxima más daño haces con ese golpe, para empezar, te cura un 2% de tu vida máxima, ¿vale? O sea, sé que cuanto más vida máxima al darle el golpecito este, pues más te regeneras. Y aumenta tu vida en 5 permanentemente, o sea, si tu vida máxima cada vez va aumentando más. Esto es para ir escalando. Esto es, si en línea crees que no vas a estar muy jodido y puedes dar algún basiquillo ahí al campeón enemigo y tal, pues bueno, digamos que con esto te haces mucho más tanque, por así decirlo. Además de que también consigues más sustain en línea, pero solo contra campeones, ¿vale? Por eso pies veloce me mola más si vas a ser bokeado, porque no creo que vayas a poder golpear al campeón con un solo minion. Pero si sí puedes golpear al campeón porque si los dos amelés o cosas por el estilo, pues esta runa no está mal. Demolero para romper las torres más rápidamente, con Asus viene puta madre. Fuerzas renovadas, ya os lo comenté, quebrantable más de lo mismo. Y en la secundaria se entrega de galletas, te dan una galletita, son 3 máxima. Te regenera tanto vida como mana. Y lo bueno de esto es que aguanta más en línea, ni más ni menos, ¿vale? Te curas tanto mana como divida, así que tienes, evidentemente, aguanta mucho más, sobre todo en fase de líneas, en early game. Y velocidad de acercamiento, que te da más velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido. Por ejemplo, tú le tiras tu CC a alguien, la W de Nasus, y entonces corres más rápido hacia él. Y esto se nota bastante, bastante. Pensad que Nasus, como os dije, es un campeón que va muy lento y tal, así que sacadle partida a esto. Y luego las chiquititas, como os dije, esto sí que cambia, puede cambiar. Velocidad de ataque, más que nada porque agarra inmortal, para... Piensad que esto es cada 4 segundos en combate, ¿vale? Se activa este ítem, por así decirlo. Tiene que XCD, evidentemente, pero se activa el ítem. Entonces, cuanto más rápido verdes los básicos, antes más te mantienes en combate, por así decirlo, ¿vale? Sobre todo en fase de líneas. Y entonces te es más fácil aprovechar la guerra inmortal, sobre todo a la hora también de dar el básico al enemigo, ¿no? Lo haces un poco más rápido, entonces entre que farmeas y realmente básico al campeón y tal, pues mejor. Siento la interrupción. Y luego ya, pues, fuerza adaptable, ¿vale? Para hacer más daño y armadura, para aguantar más. Y la última página de runas, no son de las que más se pillan, ¿vale? Pero ya sabéis que cada meta va cambiando, así que... Irrupción de fase, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades, diferentes en un margen de 4 segundos. Que dentro de lo que cabe es relativamente fácil con Asus, con el tema entre la LW y la Q y tal. Pues más o menos no es del todo complicado. No me suele molar mucho esta runa, pero bueno, ahí os la dejo, ¿vale? Te otorga 15-40 de velocidad de movimiento y esto está bastante bien. Bueno, y resistencia a la ralentización, ¿vale? Contra el CC es increíble. Y esto, quieras que no, pues te da bastante movilidad, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que meter Kano, pero esto se usa para un Asus muy pokeador y es con una build un poco más tirando AP. Pero a mí no me convence. Pero ya sabéis que lo meta van cambiando. Hace tiempo se jugaba y se dejó de jugar. Al igual que invocar a Eri. Se jugaba antes y se dejó de jugar. Banda de mana. Para mantener más el tema del mana. Ya sabéis que gastas mucho mana entre tantas Qs y demás. Al final te quedas sin mana. Así que esto está bastante, bastante bien. Trascendencia. Cuanto más niveles vayas teniendo, pues bajan siendo velocidad de habilidades. O sea, tienes antes las habilidades. Y esto está rotísimo porque cuanto antes tengas la Q y la R, GG. Piro láser para pokear al enemigo. Una simple E a lo mejor, pum, y ya le quemas, ¿vale? Le das una habilidad y le vas quemando. Y tienes solo 10 segundos de enfriamiento. Está guay. Y luego la secundaria, lo que os dije. La chiquitita, más de lo mismo. Aún así, yo me quedo con las primeras runas o con las segundas. La tercera a mí no me convence mucho. Pero aquí os la dejo. Y estos son los objetos más utilizados en meta actual con Nasus. Se suele empezar con escudo de Doran, ¿vale? Para bloquear daño, regenerarte antes de vez vida, tener más vida, etc. ¿Vale? Es 100%. Nasus en Erle es mierda, así que necesita aguantar. Poción de vida para curarte. Guardián invisible siempre. Y guardián de control. Lo dejo aquí en todas las guías, digo lo mismo. Indetapia, siempre que podáis, un guardián de control. ¿Vale? Por el hecho de que solo podéis suponer uno, pero sí cinco en el equipo. Así que cinco puestos en el mapa es mucha visión. Y entonces no te ayudas a ti, sino a todo el equipo en general. Por eso mismo los pinks son muy importantes. Que la gente se cree que solo es cosa de support. Y no. En cuanto a los objetos principales, se suele pillar como botas. Como las botas que se le pillan siempre. Botas con una lucidez, ¿vale? ¿Por qué? Porque te da velocidad de habilidades. Y velocidad de hechizos de invocador. Tienes antes el flash y el teleport o el prender o con lo que vayas. O el fantasmán. Y también tienes antes las habilidades. Así que estas botas son las que mejor le van a Nasus. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente por una parte tenemos estas otras botas, ¿vale? Que son las botas blindadas. Que te da armadura y bloquean daño. Eso es por si te ha tocado en bot. Un bot en top que diga. Bueno, en línea. Una de que te está pokeando mucho, mucho. Pues a lo mejor necesitas esto para reducir el daño que te hace. Por otra parte también tenemos las botas de mercurio, ¿vale? Que es más contra APs y contra CCs. Si tiene mucho AP o tiene mucho CC el equipo enemigo. Te ralentizan mucho. Te stunean mucho y tal. Píllate estas. Pero digamos, aún así. Yo os aconsejo 100% las de lucidez. En cuanto a objeto místico. Os aconsejo de agarrador divino. Además de todo lo que te da. Te da un ja encantada. Tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque inflige más daño, ¿vale? Cosa que se agradece mucho más con Asus. Que luego es Q. Básico, Q. Básico, Q. Así. Pero en 0, porque al final con la ulti terminas teniendo la Q cada segundo. Cada 2 segundos como mucho. Y la pasión mística se otorga a todos los demás objetos legendarios. 5 penetración de armadura. Y 5 penetración mágica. Perfecto contra tanques. Y luego, bueno. Hoja encantada. Inflige un mínimo de tal tal de daño contra unidades. Pero un máximo de tal tal contra monstruos. Esto se puede jugar tanto con Asus jungla. Sé que no se juega mucho jungla. Pero se puede llegar a jugar. Pero vamos. Es más, Asus en línea. Ya sabéis. Y este ítem está bastante, bastante bien. Hace muchísimo daño. Dicho esto, hay otro ítem que te puedes pillar mítico, ¿vale? Como la fuerza de trinidad. Lo único que en el meta actual está un poco nerfeada, ¿vale? A no ser que buffen un poquito el ítem este. No le conviene mucho a Asus. Tus ataques te otorgan ambiente velocidad de movimiento durante 3 segundos. Y si el objetivo es un campeón, aumenta tu daño de ataque en básico un 6%. O sea, sí. Llega un momento en el que das unos básicazos de la hostia. ¿Qué pasa? Que en Asus se aprovecha mucho más de las Qs que de los básicos en sí. Por eso mismo... Y luego la pasiva te da hoja encantada que lo mismo es desgarrador. De tener que elegir desgarrador 100%. Luego hay otro ítem mítico que es desconsuelo de Liandry. Que es más para jugar con un Asus más agresivo. Y un poquito de daño AP. Pero bajo mi opinión, prefiero a Asus full tanque. Porque aún siendo full tanque, te vas cargando las Qs y luego metes como nadie. En cuanto a los ítems que se suelen usar con él. Corazón de hielo, ¿vale? Los demás ítems. Además de todo lo que te da, reduce de 20% la velocidad de los que te ataquen. ¿Vale? De los enemigos cercanos. Esto le hace counter a todo AD y sobre todo a todo ADC. Todo a que ADC y tal le haces un counter vastísimo. Y reduces el daño recibido de ataques hasta un 7. Dependiendo de la vida máxima. O sea, sé que los golpes que te llevas te hacen menos daño. Está bastante, bastante roto con Asus. Piensa que vas a hacer frontlane y te vas a comer una de hostias a mansalva. Por otra parte, arrastra espiritual. Esto está muy bien porque te da mucha resistencia mágica. Cosa perfecta contra APs, ¿vale? Y siempre suele haber un AP o un poder de habilidad en el otro equipo. Y encima aumenta la eficacia de tu aculación y escudos que recibas un 25%. Eso está muy, 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 muy roto por el hecho de que la pasiva y la Q de Asus te curan. Entonces esto lo que hacen es que esa curación aumenta bastante y se nota muchísimo, tíos. Se nota muchísimo. Así que este item es muy, muy, muy importante. Protector Petero de Gárgola, digamos que tú tienes una activa, ¿vale? Te pone un escudo y eso y quieras que no, además de que te hace más grande, aguantas mucho más las hostias. Si no hay tanques en el equipo o eres el único tanque, pídate esto 100%, ¿vale? Porque te vas a llevar todas las somantas de hostias 100%. Y te da tanto armadura como resistencia mágica. Es como el típico tanque, el típico objeto de tanque muy equilibrado. No es ni contra una cosa ni contra otra, es contra las dos. Contra el daño AD y el daño AP. Y luego, bueno, recibir daño a un campeón otorga acumulaciones de armadura y resistencia mágica adicionales. Así que en medio de una teamfight, aguantas mucho más. Y como último item, Maya de espinas, porque sobre todo, lo más importante, además de que te da vida armadura, al recibir daño, inflinges X daño, o sea, sé que el enemigo cuando te golpea se pincha, por así decirlo. Y encima le metes heridas graves, que lo que hacen heridas graves es disminuir todo tipo de curación. Regeneración de vida, curación, etc. Curaciones como Yumi, Soraka, la curación de una poción y tal, se reducen gracias a esto. Así que a Nasul le viene muy bien, porque te van a dar de hostias todos. En cuanto a demás ítems que te puedes pedir dependiendo de las circunstancias. Llegar del invierno es un ítem muy importante también con Nasus, y se pilla también porque se hace con Lágrima de la Diosa. Entonces con eso vas escalando, vas consiguiendo mucho mana y al final no sufres de mana, y te pones a lanzar Qs como un cabrón y tal, y bien. Lo bueno de esto es que te da carga de mana, golpear a un objetivo con una habilidad de ataque, consume una carga y otorga 3 mana adicional. Al final vas teniendo muchísimo, muchísimo mana máximo. Y bueno, te da mucha vida y mana, digamos que es para hacer más sustain. Con Nasus últimamente se está pillando mucho, pero bueno, aún así yo os dejo esta build porque me gusta más. Coraza del muerto, además de que te da mucha armadura, vida y demás, está muy bien porque mientras te mueves genera velocidad de movimiento. Digamos que cuando tienes el máximo de cargas, corres un huevo, y el primer básico que metas con la 100 acumulaciones, ralentiza al enemigo y le mete un ostium muy bestial. Y a Nasus eso le viene bien. Todo lo que le aumente la velocidad de movimiento, pues le viene a puta madre. Luego está Corona Reina, que esto es para, por si, por ejemplo, vas con un Asus más agresivo, te puedes pillar Liandry y luego a lo mejor la Corona, si quieres hacer mucho daño y eso, es más tirando AP. Y porque te vas a salvaguardar, que te protege con un escudo y tal. Yo sinceramente este ítem está muy bien, pero bueno, una, la van a terminar nerfeando 100%, y ya sabéis que los metas cambian muy rápidamente. Y fuerza de naturaleza, este ítem sí que es muy muy importante, porque si en el otro equipo hay mucho AP, hay mucho poder de habilidad, este ítem sí que lo puedes cambiar por cota de malla espinas o incluso por protector petro de gárbola. Siempre y cuando haya mucho AP en el otro equipo. ¿Por qué? Porque te da muchísimo, ves, recibes un 20% menos de daño mágico, y obtienes 10% de velocidad de movimiento por acumulación. Y es eso, al recibir daño mágico hay campeones enemigos, otras acumulaciones y tal. Vas obteniendo acumulación, consigues mucha resistencia mágica, y entonces ese daño AP te hace mucho menos. Pero bueno, aún así, esta es la build que yo más utilizo con Nasus en el orden correcto, ¿vale? Y ahora vamos con los counters del campeón. Pero antes de seguir, deciros que no le doy mucho caso a esto a los counters, lo pongo porque os hace mucha ilusión. Pero como siempre os digo, todo depende de cómo tú juegues con Nasus y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, ¿vale? Pero aún así, los personajes que están en azul, ¿vale? Son campeones que le hacen counter a Nasus, y los que están en rojo son personajes que son débiles contra Nasus. Todo esto también depende del meta actual, ¿vale? Porque hay personajes como Gunplan y demás que en el meta actual están muy plof, están muy abajo. Y entonces por eso mismo les puede llegar a hacer counter, pero Gunplan te puede llegar a pokear bastante bien. Así que dentro de lo que cabe, además se puede quitar tu CC, puede escapar muy bien de ti. Por eso mismo, el tema de counter no le haga mucho caso. Pero vamos, os dejo ahí los counters porque eso es que os hace ilusión, y bueno, en el meta actual pues sí que es importante tenerlo en cuenta. Pero como os dije antes, todo depende de cómo tú juegas con Nasus y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis que estas guías son muy completas y me llevan mucho tiempo hacerlas. Así que os agradeceré de corazón el tema de los likes, los comentarios, y que compartáis el vídeo con vuestros amigos. Deciros también que hago coach privado, como os dije al principio del vídeo, para que haya gente que esté pillando un elo, o esté bajando de divisiones, o vea que falla en cosas pero no entiende muy bien en qué falla y demás. Podéis contratar conmigo, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, os aconsejo que me sigáis a toditos. En la descripción también tenéis mi canal de Twitch, hago sorteos de RP mensuales, y también deciros que os dejo el enlace de Gvest en la descripción, que son unos complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers, ¿vale? Que son esos que veis ahí detrás. Yo los aconsejo, los tomo y me van bien. Así que nada chicos, un placer. Y hasta el siguiente.